Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy nos vamos a trasladar nuevamente al género de terror, pero nos vamos a ir a los años 70 y a uno de los directores, que es uno de los favoritos de mi amigo James Wallstein, que es Darío Argento. Y esta noche os voy a comentar todo un clásico del cine de terror de aquella época, de los años 70, para ser exactos, 1977, protagonizada por Jessica Harper, por Alida Bali, por un muy jovencito Miguel Bosé, aunque su presencia en esta película es meramente testimonial, y sobre todo por Joan Bennett, que era una auténtica fen fatal del cine negro de los Estados Unidos, en la época de los años 30 y en los años 40, sobre todo aquellas películas llamadas La mujer del cuadro y Perversidad, que hizo con Edward G. Robinson. Esta noche os voy a hablar de Suspiria. Para mí Suspiria corresponde, o mejor dicho, a la época del guialo, es decir, a todas aquellas películas cuyo género, o mejor dicho, subgénero, fue precisamente creado por Mario Bava, a finales de los años 60, mediados de los años 60, con una película llamada Seis mujeres para el asesino, que era una especie como de películas muy detectivescas, en donde los asesinatos estaban hechos, o planificados, por así llamarlos, de alguna manera, de una manera muy sanguinolenta, de una manera muy violenta, y que poco a poco fue burlando la censura. O sea, estamos ya hablando de, pues ya os digo, ya de los años 60 un poquito avanzados. Pero ya dentro de los años 70, Darío Argento, prácticamente lo que es no el padre del guialo, el padre del guialo es Mario Bava, el director de La Máscara del Demonio, que la tenéis comentada aquí hace poco, se puede decir que dio un paso más en lo que se refiere a este subgénero, y lo convirtió más en un cine más, además de asesino en serie, y además con tintes detectives, aquí los tintes detectivescos ya iban desapareciendo poco a poco, íbamos dando paso precisamente a lo que eran los asesinatos mucho más premeditados, más violentos, más sanguinolentos, en pocas palabras, como más gore, ¿sabes? Lo que ocurre es que Darío Argento siempre ha sido un director que le ha dado, y además Suspiria no es una excepción, un aire especial a todas sus películas, es decir, una atmósfera. Darío Argento es un director visual y un director, mejor dicho, audiovisual de atmósfera, y Suspiria es un clarísimo ejemplo de todo lo que os voy a decir. Es decir, desde el primer fotograma hasta el último, se puede decir que Suspiria es una película, yo os diría que atmosférica y pesadillesca, es decir, es una película en la que la protagonista parece que se está moviendo como en un continuo cuento de hadas. Es una película en donde las sombras, en donde los juegos de luces, en donde los colores tienen un especial dramatismo, al igual, por ejemplo, que en films como en el Nice White Shot, por ejemplo, de Stanley Kubrick, y en tantas otras películas en donde los colores también forman un papel muy importante. Acordaos, por ejemplo, de las primeras películas de la Hammer, que es un ciclo que estáis deseando que se continúe con él, y que no os preocupéis porque voy a continuar con él, y además en profusión. Pero con Darío Argento, digamos que el guía lo toma una nueva dimensión en lo que se refiere a violencia explícita, en lo que se refiere a la utilización de la cámara para captar o para planificar los asesinatos de la manera más violenta posible. La verdad es que Suspiria tiene uno de los asesinatos más violentos que yo he visto en una película realmente impresionante, y es justamente casi al principio de la película. De Jessica Harper, yo la verdad es que os puedo decir poquito, porque es una actriz que yo la he conocido en muy poquitas películas norteamericana, pero sí que os puedo decir, por ejemplo, de que las otras dos protagonistas del film, que son Alida Bali y Joan Bennett, fueron dos grandes actrices tanto del cine italiano como del cine norteamericano en los años 40, los años 50 y durante los años 60. Pero este vídeo no es el objetivo de contaros un poco cuál es la biografía o cuál ha sido la carrera cinematográfica tanto de Joan Bennett como de Alida Bali, sino que nos vamos a centrar directamente en lo que es el cine de Darío Argento. El cine de Darío Argento es un cine pesadillesco. Desde el primer fotograma hasta el último parece que estamos inmersos, como por ejemplo en las películas de David Lynch, como una especie como de película de terror, pero que parece una especie como de sueño. Ya que, por ejemplo, cuando la actriz, es decir, Jessica Harper, la protagonista de esta película, que se traslada de Nueva York a una ciudad alemana para dar clases de ballet, cuando llega precisamente a esa ciudad alemana y sale de lo que es la estación del aeropuerto, o la estación de tren, creo que es el aeropuerto, precisamente. Sí, efectivamente, pues si es de Nueva York a Alemania, pues me diréis. Pero bueno, podría haber hecho también transbordos en lo que se refiere a trenes, lo que fuera. Pero sale del aeropuerto, se encuentra con una ciudad alemana que está completamente desierta. Está lloviendo, los juegos de luces cobran un gran protagonismo, incluso cuando ella coge un taxi hay una gran variedad cromática de juegos de luces cuando ella está dentro, sentada, en el asiento de atrás del taxi. De color rojo, de color azul, de color amarillo, verde, es decir, toda una serie de luces cobran protagonismo en lo que se refiere a todo lo que es la evolución, no es la evolución de su personaje, sino la manera en la que está focalizada el personaje. Es decir, lo que son sus miradas, lo que son la manera en la que está sentada en el asiento de atrás del taxi, todo lo ve como una especie de pesadilla muy fantasmagórica. Incluso el taxista, el taxista al que le dice lléveme a la academia de danza, parece que no le atiende, parece que no entiende perfectamente lo que le está diciendo. Y a continuación vemos como el taxi está llegando a esa academia con esa fachada rojiza, pero antes vemos un plano además que es como si atravesase un bosque, un bosque como muy denso, súper denso, y que hay una especie como de sombras que se van moviendo de una manera muy extraña. Yo, por ejemplo, en esa secuencia de las sombras, me acuerdo mucho, por ejemplo, de la película de Calcio Dordreyer, de Vampyr, precisamente cuando el protagonista está recorriendo la zona alrededor de la caseta, del pequeño castillo donde él está, y pues hay una serie de sombras de personajes, de hadas, que están como recorriendo la zona. Es decir, es como si el personaje de Jessica Harper estuviese entrando como en un mundo de fantasía, en un mundo pesadillesco en el que nada es lo que parece. Y cuando llega allí nadie la reconoce, pero hay una chica que sale completamente despavorida de la academia, completamente despavorida, y llega a un ala del edificio de la escuela de danza, donde empieza a gritar que ha descubierto un gran secreto. Un gran secreto que seguramente, como ya sabréis muchos de vosotros, es el secreto de las brujas, ya que Suspiria es la primera parte de una trilogía que hizo Daría Orgento. Que Suspiria, que tenía a la madre Suspiriorum, luego Inferno, y luego la tercera película, no me acuerdo cómo se llama, pero eran los nombres que, estoy seguro que si os vais al vídeo de James Wallenstein, que os explica muy bien estos tres conceptos, lo vais a entender perfectamente. Lo que pasa es que, claro, yo no he seguido excesivamente la carrera de Daría Orgento en lo que se refiere a estas brujas, que estaban en diferentes partes del mundo. Pero se puede decir que Jessica Harper llega a una academia que está liderada, precisamente, o que tienen en cuerpo, prácticamente insepulto, o sea, de cuerpo presente, a una bruja que tratan de resucitar. Que es la bruja que se supone que es la madre Suspiriorum. La chica, pues, entra en lo que es la mañana siguiente de lo que es la academia de danza y le dice por parte de una de las profesoras, Alidad Bali, que es imperdonable, que evidentemente no la hayan dejado entrar. Pero previamente, previamente a todo esto, la chica que había salido del edificio gritando he descubierto, no, no he descubierto, sino sé el secreto o secreto, y la palabra lirios entra en un ala donde están, o se supone donde están también, todas las chicas durmiendo, todas las chicas durmiendo, pero ella es asesinada, porque ha descubierto el secreto seguramente de la bruja o de las brujas que están precisamente en esta escuela de danza. Y es que estamos ante una película que realmente los personajes, lo que son Alida Bali, Joan Bennett y todos los especímenes que hay allí, un niño con un aspecto muy terrorífico, que recuerda a lo mejor hay veces al niño del resplandor, pero en plan, digamos, más terrorífico, una serie como de señoras mayores que parecen gitanas con un moño, que parece que hipnotizan por completo a las estudiantes, y que además luego por la noche les dan para beber una especie como de vasito que parece auténtica sangre que las deja completamente noqueadas. ¿Para qué? Para que si hay alguna de las chicas que haya descubierto el secreto de Madre Suspiriorum, pueda precisamente, pueda precisamente, como os diría yo, puedan asesinarla, puedan asesinarla, pero evidentemente sin que las demás se enteren. Esta chica, pues, entra, llega al ala de lo que es el edificio donde están muchas de sus compañeras durmiendo. La fotografía es realmente impresionante, muy geométrica, es decir, aquí, lo que es en el apartado técnico, lo que hace Darío Argento es jugar con un montón de formas geométricas por todas partes, con un montón de formas geométricas, triángulos cuadrados, también con muchos juegos de luces, las habitaciones de lo que son los dormitorios de las chicas están iluminadas de un modo con colores rojizos, azulados, verdosos. Las puertas parecen como de hace bastantes siglos, pero con una claraboya muy, 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 muy esteriosa que a su vez está iluminada de un modo totalmente distinto. Es decir, cada una de las estancias donde están las chicas allí está decorada de un modo completamente distinto, completamente distinto, a las escuelas que hemos visto nosotros en otras películas, por ejemplo, como las películas de Harry Potter. Es decir, todas ellas son como un ambiente muy pesadillesco. Entonces, la protagonista va viendo como hay algo que no le cuadra, porque ella llega allí para bailar, pero una de esas gitanas rumanas, pues, le hace un reflejo con una especie como de triangulito dorado. y le entra como una especie de debilidad. Llaman a un médico y este médico le dice que tiene que beber, pues, todas las noches, pues, una especie como de vaso de vino que realmente es un somnífero. Y su compañera, su compañera de, ¿cómo se llama esto? Su compañera de piso, sí, de apartamento, se puede decir, va descubriendo poco a poco el secreto por qué ella no está, por así decirlo, drogada. Lo va descubriendo precisamente de la siguiente manera. Siempre que se va a dormir empieza a oír como gritos, pasos, susurros. Es decir, es como si la academia de danza por la noche se transformara en un ente completamente, como os diría yo, en un ente completamente paranormal. En un ente completamente paranormal donde, donde nada es lo que parece y empiezan a ver sombras, oír pasos, oír risotadas. Y entonces, claro, se da cuenta de que algo no está ocurriendo, algo normal no está ocurriendo allí. Y es cuando tiene en cuenta, pues, el segundo asesinato que vemos precisamente en la película. El primero ha sido realmente brutal. La chica, ya os digo, de esta, la que ha salido al principio de la película gritando secreto, lirios, etcétera, porque el lirio lo que va a tener efectivamente va a ser un resultado, mejor dicho, ¿cómo os diría yo? Va a ser como una llave especial de una puerta de entrada donde está la madre Suspiriorum, ha descubierto el secreto de que efectivamente allí intentan resucitar a una auténtica bruja. Entonces, va recurriendo las varias estancias hasta que se encuentra con un asesino que en ningún momento le vemos la cara y le va clavando puñales por todo el cuerpo. Incluso hay una secuencia que ya ha pasado la historia del cine de las más gores que yo he visto que es que hay un... que está el corazón de la chica completamente al aire y vemos como un puñal lo atraviesa. O sea, es una imagen pues realmente dura, muy dura de ver, durísima. Y entonces, esta chica pues es ahorcada ahorcada completamente con una especie de como de cable y entonces echada precisamente en una claraboya. La claraboya no aguanta el peso de la chica y cae completamente por su propio peso ahorcándose. Y la chica que quería pedir ayuda a sus demás compañeras que evidentemente están drogadas completamente todas están dormidas también es asesinada. Pero todo esto forma parte de un entramado que poco a poco se va resolviendo en la película de una manera como os diría yo de una manera muy visual. Es decir, Darío Argento por ejemplo tiene otros personajes en la película como es por ejemplo lo que es un pianista que es ciego que tiene un perro lazarillo pero que este personaje pues también empieza a sospechar algo y entonces el fantasma se puede decir así como de la bruja de la madre Suspiriorum que está recobrándose recobrándose porque las brujas que están en la o las personas que están dirigiendo la academia de danza quieren resucitarla transforman una especie como de espíritu y poseen al perro para que mate a ese señor en plena calle. Pero fijaos esa secuencia como está planificada porque en la calle no hay absolutamente nadie. Es decir, la ciudad alemana tal y como hemos visto al principio del film cuando llega Jessica Harper el personaje llega precisamente al llega del aeropuerto llega a la ciudad alemana que está lloviendo a cántaros no vemos a nadie por la calle. Es decir, por eso os digo que las películas o esta película de Dario Argento es una especie como de película muy pesadillesca porque en ningún momento en ningún momento estamos viendo como diría yo a nadie por la calle por la que pueda preguntar que pueda pedir ayuda no vemos absolutamente a nadie. Dentro de la academia no hace amistad prácticamente con ninguna chica excepto con la que con la que con la que luego es asesinada y claro ella va atando un poquito cabos y va viendo de que allí no ocurre nada por el estilo y entonces es cuando entramos en la parte más fascinante de la película y es cuando Jessica Harper decide investigar por su cuenta previa consulta de un doctor en psicología y en y en y en psiquiatría que dice que si usted cree en las brujas y este dice hombre efectivamente las hay pero si conoce el secreto de la bruja que llegó a Alemania precisamente y fundó una academia de danza porque esa academia de danza estaba fundada por una bruja y es decir efectivamente conozco esa leyenda conozco que existe efectivamente pero claro es algo que no podemos verificar científicamente y entonces a raíz de eso el personaje de Jessica Harper empieza a investigar todo el entramado misterioso que hay dentro de lo que es la la lo que es la academia de danza y aquí es cuando vemos como Darío Argento y Ardar por así decirlo completamente como os diría yo rienda suelta a todo su saber cinematográfico en lo que serve a planificación parece que los pasillos se van estrechando poco a poco parece que la iluminación cada vez está siendo más tenue y llega a zonas de la academia de danza que no habíamos visto en ningún momento no las habíamos visto en ningún momento pero zonas con pasadizos secretos con una gran cortina de terciopelo azul vamos entrando en estancias que ni siquiera conocíamos y la palabra lirio que esa chica asesinada del principio de la película precisamente se había quedado con ella pues es digamos como una especie de cerrojito de la puerta de entrada a donde tienen a la madre suspirorun a la madre suspirorun que está empezando a ser resucitada por las brujas que hay allí Alida Bali Joan Bennett etcétera y por todo el personal digamos dentro de la academia de danza es decir que la academia de danza lo único es que es un pretexto por así decirlo para ir matando chicas etcétera etcétera para ir poder ir resucitando a la bruja ir resucitando a la bruja a partir de una serie de aquelarres que los personajes de Alida Bali de Joan Bennett del camarera que el camarero que dicen que es rumano y que no entiende nada del niño es decir todos forman una especie como de familia una extraña familia que a partir de unos conjuros la van como resucitando y es cuando ya Jessica Harper al final de la película es cuando ella corre la cortina de donde ella ve la silueta de un posible cadáver y no está es decir ese espíritu todavía no se ha hecho corpóreo pero entonces ese espíritu ha poseído el cuerpo de su amiga de su amiga que también ha sido asesinada y cuando esa amiga asesinada el zombie de esa amiga asesinada quiere realmente asesinar a la protagonista Jessica Harper ve la silueta de lo que es la bruja y en un guiño al pájaro a la película El pájaro de las plumas de cristal la primera película la ópera prima de Darío Argento en este mundillo del género de terror es una pluma con un cuchillo y lo clava en una especie de espíritu y es cuando ahí ya se hace corpórea lo que es la bruja viendo que efectivamente ya está muy demacrada está vieja está porque han pasado muchos siglos efectivamente desde que fundara esa academia de danza es decir Suspiria no es una película de terror fácil de ver en varios sentidos ni desde el punto de vista cinematográfico ni desde el punto de vista de estructura narrativa es una estructura narrativa basada en lo audiovisual la banda sonora compuesta por el grupo musical iGoblin amigos personales además de Darío Argento componen una banda sonora angustiosa atmosférica estratosférica que muchas veces te llega a agobiar porque llega un momento que a lo mejor la música pues te da miedo por sí sola la cámara va recorriendo lentamente los pasillos pero a su vez la música pues te va va penetrando en tu interior y parece que algo malo va a ocurrir en cualquier momento es como en las películas de la Hammer es decir Terence Fisher movía la cámara y la música la música de Bernard Robinson pues prácticamente iba prácticamente como os diría yo encrechendo para que en todo momento tuviésemos la sensación de que el terror está en cada esquina acordaos de que estamos hablando del año 77 la influencia seguramente de las películas de la Hammer ya era muy fuerte seguramente en Tario Argento y el género Gore lo que hace es intensificar todo esto también es una película difícil de ver porque la narrativa no es una narrativa convencional no es una película donde se desarrollen muchísimos y múltiples diálogos es una película para estar atento visualmente y para interpretar muchos de los acontecimientos que van ocurriendo porque esa chica sale corriendo de la camilla de danza hacia una zona del edificio donde 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 están los dormitorios de sus compañeras porque la compañera suya está aporreando la puerta y porque ninguna de las demás le hacen caso luego averiguamos de que muchas de ellas están drogadas por qué el extraño comportamiento un tanto ambiguo tanto de la directora que es Joan Bennett y de Alida Valley que es la profesora es tan extraño con Jessica Harper por qué tiene una mentalidad diferente por qué se niegan muchas veces a dar ese tratamiento porque una de las veces ella se desmaya debido a ese reflejo que ha tenido con el cristal es decir es una película suspiria un tanto extraña de ver de interpretar pero es una película para ver y disfrutar en el sentido de sensaciones es como en el estilo muchas veces que os diría yo de David Lynch David Lynch maneja como os decía el otro día la crítica de Mulholland Drive David Lynch es un director en el que vemos por ejemplo como os diría yo que maneja los colores las luces los rojos las sombras pues todo esto intensificado mucho más porque el cine de Dario Argento es un cine mucho más recargado visualmente David Lynch su film Mulholland Drive es más convencional a modo visual como os conté pero este es mucho más cinematográfico el formato cinemascope aquí que además que está rodada la película en Technicolor está mucho mejor aprovechado en el sentido de que hay un montón de elementos en pantalla que la imagen sea más recargada más misteriosa incluso muchas de las estancias son muy diferentes las unas de las otras con unas decoraciones a veces geométricas a veces clásicas a veces con motivos de animales pero todo ello de una manera que decimos caray es una película de terror muy especial muy especial el papel yo os digo que hace este como se llama Miguel Bosé es meramente testimonial muy testimonial ya que es un chico es el chico que va recogiendo las maletas ayuda a las chicas a subir etcétera etcétera y tiene muy poco diálogo pero en lo que se refiere a película de terror suspiria por el impacto que tuvo en su día que fue un gran éxito de taquilla generando además todo una oleada de películas cuyos asesinatos cuyo gore cuya atmósfera ha sido copiada una y mil veces y además es que esta misma fórmula Darío Argento lo copió por ejemplo también en Inferno en 1980 la copió en Fenómena también del año 85 junto con Jennifer Connelly una película menos visual que suspiria pero igualmente también sobresaliente es decir Darío Argento con suspiria lo que hizo fue llevar el guíalo un paso más allá un paso más allá en el sentido de más violento un paso más allá en el sentido de dejar la trama detectivesca más a un lado y centrarnos en los asesinatos digamos en la belleza en la belleza de esos asesinatos incluso en la violencia en la belleza de la violencia de esos asesinatos por eso no es una película fácil de ver y tiene secuencias realmente duras y evidentemente es una película en donde los decorados son cobran un protagonismo sin igual es decir todo lo que es la academia de danza es prácticamente podría decir el gran el gran decorado que tiene o el gran protagonista de toda la película está lleno de de recovecos de estancias de pasillos de escaleras y todo ello le da una importancia dramática porque no sabemos en cualquier momento donde puede aparecer el bien el mal donde puede aparecer el asesino que es lo que puede ocurrir con las chicas que vienen y van que suben y que bajan quien puede fallecer quien no los juegos de luces cobran un protagonismo extraordinario por ejemplo hay una secuencia donde del techo empieza a caer de la comida rancia que tenían pues una especie como de larvas y entonces deciden las chicas la directora que todas duerman en el piso completamente de abajo alrededor todo además todo cubierto como de sábanas entonces cuando las luces se apagan pues se ven las siluetas de las chicas metidas en las camas todo de una belleza visual realmente impresionante por eso os digo que os va a impresionar si no la habéis visto yo tengo mucha envidia para las personas que no habíais disfrutado todavía de Suspiria la original porque luego hace dos o tres años el director italiano Luca Guadagino hizo un remake que yo he visto precisamente no tiene nada que ver con la Suspiria original es una película que está enfocada desde otro punto de vista completamente distinto es una película más digamos más para los nuevos tiempos en los que sea políticamente correcto etcétera etcétera en el que hay una serie de ligeras variaciones respecto al original pero la atmósfera que he conseguido Darío Argento con este film no la tiene ni por asomo la película de Luca Guadagino aún así si sois amantes del terror yo os recomiendo fehacientemente una película como Suspiria que es una auténtica maravilla es una obra de arte visual y es una obra maestra audiovisual es una película para digamos no para para criticar o para comentar sino para experimentar porque todo tiene un carácter audiovisual realmente fantástico sombras bosques estancias pasillos sepulcros asesinatos como diría yo sombras fantasmas esto como se llama como diría yo pasos en pasos en la oscuridad es una película muy fantasmagórica y muy pesadillesca os la recomiendo fehacientemente pero eso sí la original Suspiria de Darío Argento espero que os haya gustado la crítica porque para mí es una obra maestra del cine terror una de las mejores dentro de su subgénero incluso casi dentro del género de terror diría yo espero que os haya gustado que la veáis que me comentéis aquí abajo y que os suscribáis al canal hasta mañana nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!